Música ¡Ay! Música ¡Ay! Yo te la voy a tomar ¿Con cuál seguimos? Solo voy aquí Te vieron, pero Te vieron Eso, así es el sabor Así es el sabor Desde Ecuador Lina, 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 lina Lina, 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 lina La La Jaira desde Ecuador La visita desde Ecuador Con mucho sabor Eso, La Jaira, sabor Bueno, se incorporaron las chicas Por sabor, sabor rico Lina, 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 lina Lina como la mierda Lina, lina, lina De la cabeza a los pies Lina, lina, lina Lina, lina, lina Lina, lina, lina Lina, lina, lina ¡Gracias! 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 ¡Gracias amigo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Seguimos! ¡Seguimos! ¡Gracias! Ahí está la visita desde Ecuador para la Yajaira ¡Sabor! ¡Sabor! ¡Vémonos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!